Yo quisiera hacerte el amor Yo quisiera hacerte el amor Los dos bañados en su voz Venaditos haciéndolo Quisiera ponértelo Tengo una amiga que tiene un secreto Tiene marido pero se lo meto Me dicen que le duele si lo entro completo Y yo le meto como yo, moco con todo el peso A ella yo le doy en todas las poses Se lo pongo en la boca y me hace voz Se me gusta cuando mama porque ya no tose Se la traga completa pa' que nada toque Yo quisiera hacerte el amor Los dos bañados en su voz Venaditos haciéndolo Quisiera ponértelo Yo quisiera hacerte el amor Los dos bañados en su voz Venaditos haciéndolo Quisiera ponértelo Cuando me llama me pongo bellasco A ella le gusta cuando entro y lo saco Si se ponen cuatro rápido la taco Después la pongo a modelar en taco Pero mi baby tiene otro secret A mi me modela su victoria secret Cada vez que ella quiere que yo le cite Me dice tengo puesto lo que tú escogiste Es que a mi nena le gusta el huevo Se toca sola y se jala el pelo Cuando me lo mama le meto el dedo Y la pongo a chorrear después se lo meto Ella me dice que conmigo que es Que siempre nos vamos a otro nivel Cuando voy a venir me se lo pone en la boca No quiere dejar la leche perder Yo quisiera hacerte el amor Los dos bañados en sudor Venaditos haciéndolo Quisiera ponértelo La melodía La melodía Cava Vida calle inc Crusty El oído este Yo quisiera hacerte el amor El oído El oído este El oído Que siempre El oído El oído Es